Como ya saben amigos, una exiliada pero nunca derrotada. Siempre hay que buscar algo que hacer al estar aquí botadas en el departamento solas, las únicas sobrevivientes del reality. A ver, les vamos a enseñar hoy día una mascarilla súper fácil que van a hacer con ingredientes que de verdad tienen en la casa. Porque es lo único que tenemos nosotras. Vamos a usar yogur griego, nadie nunca se lo tomó, no sé por qué lo compraron. Pero que vean este video chicas y me expliquen por qué compraron eso y nunca se lo tomaron, gracias. ¿Y qué más era? Ah, y un plátano. Tenemos mantequilla maní. Entonces tenemos un plátano, es medio plátano para cada persona, entonces, como somos dos, un plátano entero. Es que incluso tenemos un plátano entero. Ahora, lo que vamos a hacer primero, antes que nada, es lavarnos las manos, porque lo último que queremos es que nos deje, ¿no? ¿Ves? Entonces, vamos a... Bueno, entonces, una vez que hayamos cogido, vamos a coger nuestro plátano y lo vamos a... Se dice guineo, nuestro plátano. Guineo. No me gusta. Banana. Banana. Prefiero decirle banana. Plátano, plátano es el verde, el maduro. Y te comes la mitad. Ese es el paso número uno. Ir aplastando. Pongamos la aceite de oliva. No. Pero un poquito, para la hidratación. Una gota. Bien. Bueno, y me voy a coger el otro. Es que hay que prefiere hacerlo con las manos, pero las mismas están súper extra limpias y como está duro y frío. Ah, tengan cuidado de no ponerse la mascarilla muy muy helada, porque eso también receta la piel. Tiene que estar en temperatura ambiente. Bueno, la verdad es que prefiero hacerlo más esto con la mano. Las manos, las manos están súper limpias. Pero solo un poquito, casi, un poquito. Una gota de aceite de oliva. ¿Por qué compramos otro aceite de oliva? No lo sé. Queremos agradecer a Janina por tomar la decisión de comprar este aceite de oliva que nunca vamos a utilizar. Porque se lo vamos a llevar a tu casa. ¿Cómo no vamos a llevar esto en la maleta? ¿Por qué no? ¿Y si no es bloque? ¿Y si se rompe? ¿Por qué no me requiere? ¿Si esto es sellado? Pero si se rompe, se lo rompe. Lo bueno es que también me entra. Esto solito, esto pesa como dos libras. Se lo vamos a llevar. ¿Qué señal? ¿Este yogur que nadie consumió? No sé por qué lo compraron. Literalmente estoy abriendo ahorita. Esto es súper líquido también. Whatever. Vamos a mezclar un poquito acá. O sea, yo no sé qué tan grande es tu cara, pero... A mí como un cuarto de eso me alcanza. Me echo todo el cuerpo, creo. Bueno, entonces aquí ya estamos metiendo nuestra mezcla. Y ahora, el paso muy importante es la preparación de la cara. Tienes que tener la cara limpia. Pero antes tienes que abrir los poros. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la llave. Y bueno. Esta es una de las mascarillas que vamos a hacer. Después vamos a salir de la avena. Vamos a hacer un montón de mascarillas para que se acabe. ¿Qué avena? ¿Por eso tiene azúcar? Pero tiene banano. Y el azúcar también se acabe con el de natura. ¡Es bueno! Una vez que terminen de exfoliarse la cara, tienen que darse toquecitos pequeños para secarse un poquito. No, así como que traga, 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 así no, toquecitos delicados. Y ahora sí. Cogemos una cuchara. Y frente al espejo. No lo puedo hacer aquí. Tiene que ser frente al espejo. A ver, vamos. Let's go. Bueno, vamos a poner como se pone la mascarilla normal. Gracias por las instrucciones, son detalladas. Bueno, pues yo comienzo por los cachetes. Hay muchas personas que comienzan primero con una zona T, que son, que es la frente, la nariz y el mentón. Ok, hay que tener cuidado, hay que ponerse debajo de los ojos, pero cuidado con, en serio, ponerse esto en los ojos. Bueno, rico, da ganas de comerlo solo. De hecho, siempre podrías comer si no le hubiera puesto aceite de oliva. Igual te lo puedes comer con aceite de oliva. A ver, cómetela. Cómo te lo tomo. Y ella me la como. Ya, yo sí me voy a poner la mascarilla en la parte de la ceja. Muchas personas no se ponen la mascarilla en la ceja. ¿Por qué en la parte de la ceja? Porque también es piel, la ceja también tiene piel. Entonces tiene que estar hidratada con tantos químicos que le ponemos gel para cejas. Llamemos a ti canelo. Gel para cejas, le ponemos siempre la sombra para la ceja, las depilamos. Entonces también se reseca la piel. Y toda la parte de la cara debe de estar bien, debe de estar correcta. Ahora, también me voy a coger con un dedito y me voy a poner aquí en el párpado móvil y en el párpado fijo. Porque es piel, quiero que esté hidratada. Trata de no coger plátano aquí, sueldo el yogur. Y listo. Ya está nuestra mascarilla. Pueden ponerse también en la parte del cuello, pero la verdad gente me quiere ensuciar el cuello ahorita. Y ya. Todo lo que es acolitar. Cualquier cosa. Y bueno, pues a mí se olvidó de hacer que ajá se sacan la mascarilla, pero... Solo se tiene que lavar la cara de un lado, o sea, no es algo difícil. Y de ahí se sacan la cara y... Cuida lo que usted dio, no te enferme ni contacte. ¡Ey!